¿Qué es el alto riesgo? ¿Por qué es el alto riesgo? Estuve muy nuevo y difícil. ¿Qué es nuevo? Estuve medio difícil, sí. ¿Qué es el alto riesgo? No hay nada que el alto riesgo. ¿Qué es el alto riesgo? Ojalá. Me puede dejar que el alto riesgo... No hay nada que el alto riesgo. Tenemos que seguir con nosotros. No hay nada que el alto riesgo. Meeveramos y en el alto riesgo. Está bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!